Por eso titulé el libro Ni Riqueza Ni Pobreza Dios no viene por un estado económico de la gente Dios anda buscando el corazón de la gente ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Dios ama a todos y Dios quiere a todos Pero es importante que nosotros entonces tengamos conocimiento de la palabra de este tema Porque hay mucha discusión en este tema Así que hoy voy a iniciar la serie que se llama Economía según Dios Pero el sermón que voy a predicar se llama Ni Riqueza Ni Pobreza Aluciendo a este escrito Y voy a ir a Proverbios 38 Dice la palabra del Señor Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí No me des pobreza ni me des riqueza Manténme del pan necesario Cierra tus ojos, te damos gracias por la palabra Gracias Señor por tu presencia en este lugar Gracias porque tu Espíritu Santo nunca nos ha dejado Gracias Señor porque a pesar de todo podemos seguir alabándote En medio de esta pandemia sigues hablando a tu pueblo Sigue llamando a tu iglesia Señor a servirte mejor Señor que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Alguien denle un aplauso una vez más a Jesucristo Alguien diga Gloria a Dios Siéntese alabando al Señor pero No me interrumpes y dice Gloria a Dios Puede seguir bendiciéndolo Estamos viviendo tiempos donde La teología de la prosperidad está muy de moda Uno abre las redes sociales para Escuchar mensajes a veces de la Biblia Y encontrará muchos mensajes sobre teología de la prosperidad Por otro lado encontrará mensajes criticando también A estos predicadores Y creo que estamos en un tiempo donde parece que hay desbalances en la palabra del Señor Por un lado la teología de la prosperidad que está tan de moda Ha traído bastante confusión al pueblo del Señor Esta teología de la prosperidad Creo yo nace como una contraparte A lo que vivimos por décadas en las iglesias que yo les he predicado Yo me crié en la otra contraparte En la teología de la pobreza Las iglesias o las religiones Llegaron al extremo de hacer votos de pobreza Donde la gente juraba vivir pobre Es decir, no iba a esforzarse por salir adelante Porque ser pobre era sinónimo de estar bien con Dios Y creo que resurge el otro extremo como una contraparte A lo que en los 60, los 70 y parte de los 80 se vivió La teología de la pobreza que reinó por décadas en la iglesia Es decir, generaciones enteras Se perdieron por la teología de la pobreza Es decir, mucho joven Yo me cuento entre ellos Nacimos en el Evangelio Pero no queríamos ser parte De lo llamado, verdad Teología de la pobreza Donde decía Mira, no avances No estudies No trabajes mucho Porque te puede ir bien Y si te va bien Te puedes perder Yo recuerdo cuando mi madre y mi padre Nos mandaban a la universidad Del pueblo de la Concepción Aquí a una hora Pero pocos estudiábamos Nosotros teníamos que venir Desde el pueblo hasta acá Yo trabajaba todo el día A las 5 de la tarde paraba Me bañaba a 5 y media Estaba listo Salía corriendo Porque a las 6 y media Entraba a la UAS A la ECA A estudiar Así que era un esfuerzo de todos los días Salía a las 10 y media de la universidad Y salía corriendo mi pueblo A llegar a las 11 y media 12 de la noche Todos los días Pero entre la iglesia Y entre muchos jóvenes Era que mal están los hijos del pastor Se van a perder Están yendo a la universidad El mundo se los va a comer El mundo se los va a tragar Pero mi padre y mi madre nos decía Ustedes van a ser luz donde se paren Donde ustedes se paren Cristo va con ustedes El mundo no se los va a ganar a ustedes Ustedes se van a ganar al mundo ¿Alguien cree que podemos hacer eso todavía? ¿Alguien dice amén? Y miren que hoy me da gusto Que alumnos que estuvieron conmigo En la preparatoria En la universidad Hoy son miembros de esta congregación Miren la mano Maribel Que es director de radio Póngase de pie acá Estuvo conmigo en la prepa UAS Difícil en aquel tiempo Predicar de Cristo con ella Pero ahora es una cristiana Alguien le da un aplauso al señor Mi maestra de la universidad Está por aquí la maestra Laura Elena Esta maestra me dio Póngase de pie aquí está la maestra Que me dio clases en la universidad Ahora es una cristiana Y le predicamos la palabra en la universidad Pero esa mentalidad Causó problemas Porque retrasó el evangelio No dejamos que las generaciones avanzaran Y algunas generaciones tratando de sobrevivir Fueron a la Biblia Y creo yo que eso provocó el surgimiento De la teología de la prosperidad Que también se radicalizó a otro extremo Que fue hasta la otra parte La teología de la prosperidad Sin lugar a dudas se fue a un extremo Buscando un fin en sí mismo La teología de la prosperidad Llega incluso a pensar Que todo el que es salvo Una evidencia Son las cosas materiales Es decir Se acuñó la frase Se te ve que está Dios contigo Se te ve que estás bendecido Para referirse Que quien tenía éxito material Entonces iba bien en la vida cristiana Que no necesariamente es así Esta forma de ver la vida cristiana ¿Verdad? Puntualizó que lo material Era la evidencia Que eras hijo de Dios Que lo material era como la bendición El favor de Dios Y es parte de favor Dios bendice también con eso Pero la salvación no tiene que ver Con riqueza ni con pobreza La salvación es un regalo de Dios Alguien le da gracias a Dios Que nos ha regalado esta salvación ¿Sabe con qué se compra la salvación? No se compra ni con todo el oro Que hay en el mundo Pero Dios no la ha regalado Entonces estos conceptos Tanto la teología de la pobreza Como la teología de la prosperidad No estudies No trabaja en el mundo No balanceados en la palabra Pero Dios no la ha regalado Es decir El concepto de la prosperidad Es si Dios está contigo Se te va a ver Si Dios está contigo Financieramente vas a avanzar Y muchos cristianos Llegó a la iglesia por ese motivo Pastor estoy bien tronado Me dicen que si me hago hermano Me voy a hacer rico Y yo le dije Si Chuy Bendito sea el Señor Si no trabajas Si no te esfuerzas Y no eres sabio Lo que Dios te dio No lo vas a multiplicar Porque esto no es cuestión De solo hablar o decretar Esto es cuestión de mayordomía Se te dio un talento Se te dieron dos O se te dio cinco Pero si tienes sabiduría Lo puedes multiplicar En el nombre de alguien De la gloria a Dios Esto no es cuestión Ni de pobreza Ni de riqueza Es cuestión de mayordomía Que estás haciendo Con el talento Que Dios te ha regalado Entonces esta distorsión Es lo que queremos En esta mañana balancear A través de la historia Dios ha estado Tanto con los que han Hecho buen uso De su mayordomía Pero también Dios ha estado Con quien ha perdido Todo en la vida Porque a veces La pobreza La riqueza Son estaciones A veces tenemos A veces batallamos En la vida Job vivió Las dos estaciones En Job 1 verso 20 Dijo Job se levantó Rasgó sus vestidos Rasgó su cabeza Se postró en tierra Adoró Y dijo Desnudo salí del vientre De mi madre Desnudo volveré allá Lo que tengo Dios me lo dio Pero también Dios Me lo quitó Y sea el nombre El nombre del Señor Bendecido Cuando tengo Y cuando no tengo También Alguien le puede dar Gloria a Dios En cualquier circunstancia Estás arriba Dale gloria a Dios Estás batallando Dale gloria a Dios Dios da Y Dios quita Pero lo importante Entonces no es Ni la riqueza Ni la pobreza Lo importante es Cómo está Mi corazón Con Dios La teología De la pobreza Pretende Que el estar pobre Es sinónimo De estar bien Con Dios Y también Tienen Biblia De los pobres Es el reino De los cielos Dicen Y Jesús Estuvo con los pobres Claro que sí También hay Biblia Para que muchos Pobres sirvieron Al Señor Pero la teología Asume Que sólo Estando así Se logra Llegar al cielo Pero Tanto pobres Como prósperos Hay evidencia Que fueron fiel A Dios Job pudo ser fiel En la pobreza Cuando perdió El ganado Cuando perdió Las ovejas Cuando perdió Las casas Las fincas Cuando perdió Hasta la mujer Pudo ser fiel A Dios Él dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Y aunque mi carne Sea deshecha Yo sigo Alabando a Dios Yo sigo Glorificando a Dios Yo sigo Exaltando a Dios No importa Como esté Mi boca Se abre Y alaba A Dios Alguien puede Alabar a Dios Esta mañana Alguien puede Bendecir esta mañana Si estás pasando Por luchas Dale gloria a Dios Si estás pasando Por pruebas Dale gloria a Dios Y si estás bien Dale gloria a Dios Así que En la pobreza También se puede servir A Dios Quienes les han faltado Los bienes materiales No ha sido No ha sido un impedimento Para renegar De Dios La Biblia El Señor Nos habla De Lázaro En Lucas 16 20 Había un Mendigo Dijo Jesús Llamado Lázaro No tenía No tenía No tenía No tenía Una casa No tenía Una propiedad Estaba Enfermo Incapacitado Físicamente Pero su Incapacidad Física Que sólo le Permitía Extender La mano No le Impidió Ser fiel Al Señor Alguien le da Gloria a Dios Estés Como estés Tú puedes Servir A Cristo La salvación No es cuestión De economía La salvación Es cuestión De obediencia A la palabra De Dios Así que lo que Encontramos Es que Dios Es el dueño De todo Primera de Corintios Capítulo 10 Verso 26 Dice Porque del Señor Del Señor Jesús Es la tierra Del Señor Es su plenitud Usted Es propiedad De quien De Dios La gente dice Mi vida Le tengo malas noticias Está prestada No es suya El Señor La puede tomar Cuando quiera Como quiera Y donde quiera Y no necesita Permiso De nadie El Señor Porque el es dueño Hasta de tu propia Alguien le da Gracias Que no presta La vida El Señor El es dueño De mi propia Vida Los seres humanos Solo se nos Han entregado Las cosas Es decir Yo soy Mayordomo De la vida Que Dios Me ha dado La vida No es mía Mis hijos No son míos Dice la Biblia Dice la Biblia Que son un préstamo También del Señor La esposa Y el esposo Que tiene hermano Tampoco es de usted Aunque diga Mi esposa Mi mujer O como dicen A veces Los muy mexicanos Mi vieja Dicen algunos Bendito Pero están nuevas No le diga vieja Bendito sea el Señor Como usted le diga Esa mujer Se la prestó ¿Quién? Dios Así que todos Somos mayordomos Todo le pertenece ¿A quién? A Dios Mire aquí Desde que estamos En este edificio Tenemos unas palomitas Que se estacionan Por ahí Yo ahorita llegué Y me estaban bendiciendo Ya con Con un chorrito Por acá atrás Bendito sea el Señor Ellas creen Que este edificio Es de ellas Porque ellas llegan Y aquí han vivido Toda la vida Y yo que les puedo decir Tratamos de quitarlas Hasta que no se cierre Aquí van a estar Pero a veces Andan animalitos Y el dice Aquí vivo En mi tierra Pero el Señor Lo está viendo De arriba Y le dice al pajarito La tierra es mía Usted llega a su casa Y se mete Y dice Llegué a mi casa Y a veces Está como el pajarito Está en su casa Y dice Esta casa es mía Y le echa plagas A la cucaracha Y le echa plagas A los ratones Pero el Señor Lo mira a usted Y dice Tampoco es tuya Esa también Es mía Alguien le da Gloria a Dios La vida que tiene Es de Dios La propiedad que tiene Es de Dios El aire que respira También es de Dios También es de Dios Así que nosotros Solo somos que Administradores Mayordomos de algo Que Dios pone En nuestras manos Yo soy mayordomo Dice 1 de Corintios 4 Del 1 al 2 Ténganos los hombres Ténganos los hombres Por servidores Me va a pedir Me va a pedir cuenta De mis hijos Me va a pedir cuentas De mi propia vida Me va a pedir cuenta De mi esposa Me va a pedir cuenta De todo lo que puso En mi mano Porque yo no soy dueño Por eso Ni la teología De la pobreza Ni la teología De la prosperidad Pueden sostenerse Porque nadie Es pobre O es rico Nadie Todos somos Administradores Algunos se le dio Más para administrar Tienen más responsabilidad Delante del Señor A otros se le dio Menos Pero al que se le dio Menos Y al que se le dio Más se le dijo Cuídalo Y multiplícalo Porque un día Te voy a pedir cuentas Alguien dele Gloria a Dios Y si Dios Le ha dado poco Y si Dios Le ha dado mucho Sea fiel En lo poco O en lo mucho Que Dios le ha dado Porque la pobreza O la prosperidad No es un estado De salvación Sino la pobreza O la prosperidad Es la buena O mala Administración De lo que se me Puso en la mano Al que le había dado Cinco talentos Lo multiplicó Y hizo ¿Cuántos? Dice Mateo Diez Al que se le había dado Dos Lo multiplicó Pero hubo Pero hubo un mal Administrador Que dijo Yo no trabajo Para el Señor Yo no multiplico Nada Yo lo entierro Hacia costadito Que el Señor Me bendiga Y el Señor Le dijo Siervo malo Siervo flojo Y siervo negligente Si un Siervo Si un La habilidad Te di Trabaja La mueve Hazle algo Porque cuando Tú te mueves El corazón De Dios Dice Mi hijo Es diligente Mi hijo Es determinado Mi hijo Hace algo Y cuando Usted Hermano Se mueve La mano De Dios También Se mueve Cuando Usted Se fuerza La mano De Dios Lo premia Alguien Dígame Esto le dijo El Señor A Josué Esfuérzate Y sé Valiente Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas Valiente Porque Jehová Tu Dios Estará Contigo Donde Quiera Que vayas Mire Cuando Los hermanos Que están Aquí Ahora Se llama La salsa Taller Del maestro Llegaron Aquí Eran Empleados Empezaron Su negocio Ahí va Yo espero Que administren Bien Y multipliquen Bien Y que pronto Ese talento Se haga Dos Se haga Cuatro Se haga Cinco Se haga Diez Sabiendo Que están En las manos Del Señor Alguien Dele Gloria A Dios Lo poco Lo mucho Multipliquelo Porque La pobreza No es Mala Ni La prosperidad Es mala Lo malo Es la mentalidad Ese es el problema La mentalidad Que yo tengo En cualquiera De las dos Situaciones En Deuteronomio Capítulo 10 Verso 10 Dijo el Señor Cuando te haga Introducir en la tierra Que le jure a tus padres A tus padres A tus padres A tus padres Y sabe Jacob Que te daría Cuando te metas Ciudades grandes Y buenas Que no edificaste Casas Que tengan Todo bien Que tú no llenaste Cisternas Que tú no cavaste Viñas y olivares Que no plantaste Cuando comas Cuando te sacies No te olvides Del Señor Tu Dios Que te sacó De la tierra De Egipto De casa De servidumbre Cuando estés Bendecido Sigue alabando Al Señor Alguien trajo Sus manos Esta mañana Dale un aplauso A la gloria de Dios Si tienes para comer Dale gloria a Dios Si Dios te ha bendecido A pesar de la pandemia Dale gloria a Dios ¿Sabe cuál es El problema De tener? El problema Está cuando Me olvido De quién es El que me dio El poder Para tener De quién es Quien me proveyó La sabiduría De quién me dio La fuerza De quién me dio Ese pan Por eso El problema No está En la situación Que está Sino en el corazón Cómo te comportas En cada situación A veces Yo me he encontrado Con gente Muy necesitada Y empieza A maldecir a Dios Dios no existe Dios no me quiere A mí me ha ido Muy mal Y yo digo No es la situación En la que estás Es tu corazón El que está mal Pero si tu corazón Se humilla Dios no tiene Problemas para levantarte Él le gusta Él le gusta levantar Hasta de lodos En agosto Y ponerte los pies Sobre la peña Alguien Dele gloria a Dios Él levanta Al caído Dice la Biblia El corona De favores Y misericordia Él rescata Del hoyo Alabado Alguien Alguien Lo ha bendecido El Señor Dele gloria A Dios Esta mañana Si tú has visto La mano de Dios En tu vida Dale gloria A Dios O sea que el principio Es que yo tengo Que aprender A reconocer Siempre A Dios Dice el primer libro De crónicas 29 11 Al 14 Porque tú ya Eso Jehová La magnificencia Y el poder La gloria La victoria Y el honor Todas estas cosas Que están en los cielos Y en la tierra Son suyas Tuyo es el reino Tú eres excelso Sobre todas las cosas Las riquezas Y la gloria Proceden de ti Tú dominas Sobre todo En tu mano Está la fuerza Y en tu mano Está el poder Alguien lo cree Aquí en esta mañana Que en él Está la fuerza En él Está el Alguien Dele gloria A Dios En tu mano Está el hacer Grande Y en tu mano Está el dar Poder A todos Por eso Ahora Dios Te alabamos Y lo amamos Tu glorioso Nombre Porque quien soy yo Y quien es mi pueblo Para que pusiésemos Ofrecer voluntariamente Cosas semejantes Porque todo Porque todo es tuyo Diga conmigo esa frase Todo Es Tuyo Y de lo recibido De tu mano De eso Es lo único Es lo único Es lo único que le traigo Alguien Dele gloria Al Señor No es Bendito sea el Señor Que doy de lo mío No es Que ayudo de lo mío Sino de lo que Dios Me ha dado Es lo único Que puedo hacer Y que hermoso Y que hermoso Reconocer a Dios Hay un pasaje Que dice Reconócelo En todos Tus caminos En lo que hagas En la circunstancia Que estés Cuando Job El texto Que tomé Como También más atrás Estaba En la situación Difícil Él se lamentó De la situación Pero no de Dios Él oró Al Señor Se humilló Rasgó Su manto Rasgó Su cabeza Se postró En tierra Pero a pesar De todo Adoró No así La mujer No pudo Soportar La pobreza Sino que empezó A decirle Donde está Dios Por qué no lo maldices Por qué no te mueres Todavía retienes Tu integridad Todavía sigues De hermano Todavía sigues Orando Todavía sigues Cantando Todavía sigues Glorificando Y Job Le dijo Mujer Como suele hablar Una mujer Fatua Has hablado Porque cuando Recibíamos De Dios Y recibíamos De Dios No renegabas Pero ahora En esta circunstancia Habla fe Más de Dios Dijo Job Aunque Dios Me matare En él Esperaré Alguien Dele gloria A Dios Aunque Dios Me quite La vida En la otra Vida Le sigo Alabando En la otra Vida Le sigo Glorificando Alguien Abra la boca Y alabe A Dios Pero lo que Dios Reprueba Entonces Que reprueba Dios Entonces Bueno Reprueba La codicia Es decir Querer Lo que otro Tiene Porque la codicia No tiene que ver Con lo que tengo Tiene que ver Con que quiero Lo que otro Tiene A veces El que codicia Tiene más Que el otro Porque hay quien Puede codiciar La mujer De otro Aunque él Tenga otra O tenga Otras La codicia No tiene que ver Con cantidad Tiene que ver Con la envidia Al prójimo Quiere Que se quiere Tener Lo que el otro Tiene Y por eso Se codicia También la avaricia Que tiene que ver Que nunca estoy contento Con lo que tengo Siempre estoy Renegando Aunque tenga Bastante Es decir La avaricia Es el deseo Insaciable Nunca está contento Por eso La doctrina Bíblica De la mayordomía Y del contentamiento Para que cuando No tenga Usted esté contento Y cuando medio Tenga Sigue contento Y cuando esté En la fundancia Siga contento Porque la felicidad No depende De los bienes Materiales La felicidad Viene del rey De reyes Y viene Alguien De la gloria A Dios De él Mana la felicidad Entonces Dios Reprueba El descontento También Si usted Está pasando Por una circunstancia Está bien Pero no Este descontento Si está comiendo Frijolitos Cómaselos Contento Hombre Si no tiene Más Échele unos Tres chiles Chipitines Y denle Gloria a Dios Pero si Este está Echando un Stay Un Cirlono No sé Que le guste A usted Ahí Sea agradecido Y no Mire el plato Del otro Comasel Que tiene Lleno De favor Y de miseria Alguien Denle Gloria a Dios Alguien Bendiga La gloria De Dios Esta mañana Dice Proverbios 22 2 El rico Y el pobre Se encuentran Pero a ambos Los hizo El Señor O sea Que Dios Es el que Nos da Y Dios Es el que Nos quita Algunos Tenemos Esa pregunta ¿Por qué A otro Le dio Más? ¿Por qué No me lo Dio a mí? Pero no es Asunto Mío Es de quien De Dios 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 No es Igualitario En esas cosas No dio Cinco talentos A todos No dio Dos talentos A todos No dio Un talento A todos Dios No da En proporciones Iguales Aprenda eso Dios Dio Conforme A su Capacidad De cada uno Dice El pasaje A uno Le dio Uno A otro Le dio Dos A otro Le dio Cinco Pero de los Tres Esperó Que hicieran Algo Que lo Multiplicaran Que lo Trabajaran Pero si Dios Le da A mi Hermano Dos talentos Yo que Debo hacer Dale la Gloria A Dios Porque si Yo soy Agradecido Con el Uno Al rato Me da Dos A mi Y si Soy Agradecido Con los Cinco Al rato Me da Diez Yo recuerdo Mi padre Siempre tuvo Una combi La combi Roja Famosa Ahí que Habíamos Los ocho Hijos De papá Una casa Pastoral Y a veces Los ocho Amigos Uno de Cada uno Nos subíamos Hasta dieciséis En la combi Y la combi Estaba viejita Y a mi Ya no me Gustaba Se me Hacía Atrasadita La pobre Combi Y yo Veía a mi Papá Levantarse Tenía una Franela Que diario La limpiaba Yo dije Le va a sacar Sangre Diario La limpiaba Le ponía Le ponía A las llantitas Limpiaba El carrito Y me decía Hijo Es que si eres Agradecido Con lo que Tienes Dios te da Más Y el carrito Viejo Lo lavaba Y lo lavaba Y siempre Había bendición En esta casa Porque si lo que Tienes Lo valoras Estás preparado Para recibir Más De parte Alguien dele Gloria a Dios Y bendiga La gloria De Dios Al rico Y al pobre Ambos Los hizo El Señor Las riquezas Honra Y vida Son Remuneración De la humildad Y del temor Del Señor Que tremendo Pasaje Póngase de pie En esta mañana En el nombre De Jesús Mientras los músicos Vienen a este lugar Si usted ha estado Batallando Con sus finanzas O usted Dios lo ha estado Bendiciendo Pero a veces La pobreza Nos aleja De Dios Pero también La riqueza Aleja Mucha gente Del Señor Pero no importa Lo que usted Este pasando Usted quiero Que venga Aquí a este altar Con sana distancia Los que quepan Y alguien diga Señor Dame sabiduría En la circunstancia Que esté Enseñame A ser agradecido Con un bocado De pan Como con un manjar En la casa Enseñame A agradecerte Con el carrito viejo Como con el carrito Del año Con la casita Viejita Como con la nueva Que me acabas De dar Señor Levanta tu mano Al cielo Aquí en esta mañana Si hay un agradecido Con Dios Levante su mano Y empiece A adorar Al Señor Job le dijo A su mujer Que solo En la prosperidad Vamos a adorar A Dios Solo cuando Tenemos todo Le vamos a dar Gloria No en cualquier circunstancia Dijo Pablo He aprendido A contentarme Sé tener Y sé no tener En todo Estado Enseñado Para que cuando Tenga No me exalte Demasiado Pero para que Cuando no tenga No reniegue De mi Señor Esto dijo Salomón No me des riqueza No me des pobreza No siendo Que siendo Pobre Robe Y mendigue Diga Urte Y blasfeme El nombre Del Señor Pero no siendo Que siendo rico Diga Quien es Es Jehová Levanta tu mano Al cielo Señor Dame sabiduría En cualquier etapa De mi vida Dame Adelacimiento Dame contentamiento De felicidad Dame de tu gracia Dame de tu favor Y yo sé Que estás aquí En esta mañana Señor Yo sé Que ha venido A llenar nuestra vida Yo sé Que ha venido A levantarme Señor En esta mañana Todo se fue Levanta tu mano Al cielo En el nombre De Jesús En mi desespero El Señor Está aquí En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levanta tu mano Y adora Al Señor En esta mañana Dile Señor Quiero ser agradecido No importa la circunstancia Quiero estar contento Si tengo necesidad Dame sabiduría Si tengo necesidad Dame paciencia Dame fuerza Dame dedicación Dame una buena administración Dios Vuelveme de sabio Con lo poco Con lo mucho De Dios